¿Por qué ya es Lugles y ahora no está subiendo los videos de Mega Man Legends? Estoy haciendo algo muy importante, como lo verán ahora ¡El sonido de la salvación! ¿Estáis todos preparados para el sonido de la salvación del mundo? Dale, hacelo Tres... Dos... Uno... Otno... Ot... Lo dejo, eh, porque me tengo que hacer una neu, así que corta Ok, yo ahora termino de jugar al Spiral Knights y... Y lo subo Ay Dios, me da risa el sonido Porque todos lo querían, ahora estamos todos salvados Oh yeah ک Chup Y lo subo Va足 En un 15 15 P